¿Cuál es el objetivo de la investigación de los ojos secos? Empezó tratando ojos secos hace 20 años. Y cuando estaba hablando de ojos secos 20 años, nadie quería hablar de ojos secos. Y hay muchas razones para eso. Es que no tenemos tratamientos que funcionan. Solamente podría decir a un paciente que puede usar lágrimas artificiales o puede limpiar los párpados o puede hacer compresa caliente. Pero con tiempo tenemos más y más tratamientos. Entonces, también en la clínica de nosotros, mi esposa es un oftomóloga y ella hace estéticas. Y en la clínica de nosotros empezamos usando tecnología de estéticas. Y una de las tecnologías que yo estaba usando fue IPL. Entonces, empecé IPL hace 20 años y tenía pacientes que tenían rosecha. Y yo estaba hablando con mis pacientes y le dijeron que, mira, si quieres sacar este rojo en la cara, tú puedes ir aquí mismo para tener IPL para tu roseza. Y muchos de esos pacientes dijeron que, ok. Y fueron a la parte de la clínica que hacemos las estéticas. Y regresaron y me dijeron que me gusta como mi piel se parece, pero también me parece que mi ojo seco está un poquito mejor. Entonces, eso empezó todos los estudios que nosotros hicimos para ver si IPL podía usar para el ojo seco. Entonces, eso tomó como seis años haciendo estudios con IPL, porque necesitamos saber a qué poder hacemos el IPL. Y con qué protocolo que vamos a hacer con el IPL. Es mejor tratar el cara entero o mejor los párpados o con qué poder. Una de las cosas que fue un problema es que en el principio de usar IPL, tú ibas a tratar al paciente y todo ese poder fue en una vez. Y el problema con eso es que esta parte de la cara tiene la piel más fina del cuerpo. Entonces, si tú das demasiado poder aquí, tú puedes hacer daño. Entonces, con tiempo la tecnología se mejoró y podemos usar pulsadas de energía. Y eso fue la cosa más importante que cambió para nosotros. Podemos tratar los párpados y tener más buenos resultados con el IPL. Entonces, todo el mundo sabe que esto es un problema muy grande. En la China es como 40% de los pacientes tienen ojo seco. En Estados Unidos es 20% y dicen que en Europa va a ser 20% de tus pacientes van a tener los ojos secos. Y va a ser que yo estoy viendo en la clínica de nosotros y estamos viendo que tenemos más y más pacientes que son joven. Entonces, antes los pacientes fueron mujeres de 40 años y más. Pero ahora tenemos hombres de 25 años y niños de 13 años. Y hay muchos cambios que están pasando en la sociedad que está haciendo el ojo seco. Uno, la dieta. La dieta está cambiando. No estamos comiendo como debes comer. También la pollución. ¿Cómo se dice? Sí, por favor. Sí, por favor. Y también es que estamos adictados a usar teléfonos y una cosa que es muy interesante. En Estados Unidos, ¿qué crees es el deportivo más popular con los niños ahora? El deporte. El deporte. El deporte. ¿Qué deporte crees? La tablita. El tablita. Ahora tenemos equipos de niños que juegan en equipos de deportes, pero es deportes de eSports. Y van a un estadio y tú tienes fanáticos que están viendo niños jugar eSports. Y tú tienes atletas que están dando dinero a estos equipos para que ellos puedan jugar eSports. Entonces, y no solamente es hombres, es mujeres también. Entonces, 40% de los niños más joven de 20 años juegan como una hora de eSports cada día. Y 45% de las personas que juegan eSports están jugando tres horas cada día. Y los fines de semana, ocho horas cada día. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está jugando estos juegos o usando el teléfono? Que no está parpadando normalmente. Entonces, si tú tienes un poquito de ojo seco y tú quieres, tenemos que parpadar para ese mibum del glándula. Se sale. Entonces, si no estás parpadando, entonces el ojo se pone más y más seco. Entonces, hay muchas personas que vienen, pacientes que vienen y dicen, cuando levanto estoy bien, pero con el día más y más mi ojo seco se pone peor. En Japón, y ellos tienen 40% ojo seco, que están diciendo es cada hora que está trabajando en el ordenador, tú tienes que cerrar los ojos y tapar la luz para cinco minutos. Entonces, tiene compañías allí que dicen eso es algo que tú tienes que hacer si estás trabajando en un ordenador. Entonces, yo tengo tres niñas y el día entero, viendo Netflix, y estoy hablando con él y ella, ella, si no levantas la cabeza, solamente, hey, tú tienes que hacer esto. ¿Qué? Pero es el mundo que estamos viviendo. Entonces, tú vas a ver más y más pacientes que tienen problemas con el ojo seco y estamos viendo eso. Entonces, el ojo seco más común va a ser un problema de disfunción de las glándulas de los mibomian. Digo esto, que el IPL funciona muy bueno, muy bien para la disfunción de las glándulas mibom. Pero también veo que pacientes que tienen un problema con la glándula lacrimal, el IPL les va a ayudar. Entonces, yo tengo pacientes con Sjogren's que yo he usado el IPL y se ha mejorado. Y voy a explicar los mecanismos de acción y por qué eso vemos que el IPL está ayudando a los pacientes con Sjogren's. Entonces, con tiempo, vemos más y más estudios viendo qué es la razón por qué el IPL está funcionando para los ojos secos. Entonces, el primer mecanismo de acción fue los pacientes con Rosacea. Entonces, si tuve un paciente con Rosacea, ellos tienen muchos inflammatory mediadores, mediadores de inflamación. Entonces, algunos que es importante para el ojo seco, el más importante es aquí, Interleukin 17. Y tú vas a oír eso más y más cuando hablan del ojo seco. Él es el mediador que vemos es más específico para el ojo seco. Y si va a tratar el ojo seco, tiene que tratar Interleukin 17. Y voy a explicar qué es Interleukin 17. Entonces, en principio, cuando estaba tratando estos pacientes con ojo seco, con IPL, me parece que dos cosas estaban ayudando a estos pacientes. Uno, cuando hace IPL en el piel, baja todos estos inflammatory mediadores en el piel. Y también, estos pacientes con Rosacea tienen talanjactesias que están en el epidermo del piel que el IPL va a cerrar. Entonces, en estos talanjactesias, tú tienes Interleukin 17 también. Entonces, sí, en el principio, cuando estaba hablando de IPL, estaba diciendo que el mecanismo de acción fue que cerramos los telanjactesias y también bajamos los inflammatory mediadores en el piel. Aquí estoy tratando un optometrista que tiene el ojo seco. Y siempre me preguntan por qué no estoy viendo con las gafas. No me gustan las gafas. Hago el IPL como así y lo está haciendo de 20 años. Si conoce IPL, si yo cierro mis ojos, esa luz no puede ir a los ojos. Entonces, no va a hacer daños a mis ojos. La única vez, modo que tú puedes hacer daño a un ojo, si el ojo está abierto y tú haces un IPL en frente del ojo, entonces va a tener problemas. Entonces, hay un estudio de un doctor, fue un doctor general que estaba haciendo IPL para rejuvenación del piel, pero no estaba usando nada para cubrir los ojos. Y esos pacientes no tenían problemas con la retina, pero tenían problemas con el iris. y tenías iritis, que mejoró. Hay un caso en Canadá, el mismo. Una persona estaba haciendo el tratamiento y no cubrió los ojos. Entonces, es muy importante. Si los ojos están cerrados, esa luz no va a penetrar al ojo. Pero, para más seguridad y para que cuando está haciendo el tratamiento, que no se abren el ojo, también usamos algo para cubrir el ojo. La pregunta que mucha gente, doctores, quieren saber es, ¿tiene que usar algo adentro del ojo? ¿Tiene que usar algo adentro del ojo? No, no tiene que usar algo adentro del ojo. En el principio, hicimos estudios cubriendo el ojo, poniendo algo adentro del ojo, y no es una diferencia. Pero, un problema que vimos con poniendo algo en el ojo, es que tú puedes tener un conjunctivitis, un conjunctivitis que tiene que tratar. Entonces, parece de nosotros, si no va a ayudar y puede tener problemas con eso, entonces no usa algo adentro del ojo. También, el año pasado, hicimos publicados un estudio tratando el párpado de arriba, sin usar nada adentro del ojo y todo fue bien. No tenemos problemas y hace tres años que estamos tratando el párpado de arriba y no ponemos nada adentro del ojo. Entonces, si tú conoces la luz y la penetración de las luces que nosotros estamos usando, no puede penetrar la piel entera. Entonces, la luz roja que tenemos en IPL solamente puede ir al dermo, no puede ir debajo del dermo. Infrared, el mismo, no puede penetrar la piel entera. Y tenemos un poquito de infrared cuando hacemos IPL, pero es muy poquito. Entonces, descubrí esto en 2001 y esto fue el primer papel que escribimos en esto. y fue el primer papel en el mundo diciendo que IPL puede tratar al ojo seco. Entonces, tenía pacientes con rosaicia, tratamos la rosaicia, eso estaba mejor, pero también vimos que los párpados estaban mejor y sus lágrimas naturales estaban mejor. Entonces, el protocolo. Entonces, esto es una de las cosas que estudiamos para cinco años, que va a ser el protocolo mejor para tratar el ojo seco. Si tú puedes tratar el pie, el cara entero, pero no es mejor que solamente tratando oreja a oreja. Una de las razones para no tratar el cara entero es, eso es más trabajo para el doctor. Y si, ¿qué hacemos? Si hacemos un tratamiento para el ojo seco de oreja a oreja, si el paciente quiere que tratamos más de la cara, entonces cobramos más para eso, porque es más tiempo. Entonces, si tú tratas de oreja a oreja, el ojo seco va a estar mejor y tratar el cara entero es extra. Y cobramos como 100 dólares más para tratar el cara entero. Entonces, esto es el piel más fino del cuerpo. Entonces, tú no quieres dar toda esa energía en un pase. Lo que quieres hacer es darle en dos pases. Entonces, estudiamos un pas, dos pases, tres y cuatro. Y cuál fue el mejor es haciendo dos pases. Entonces, el protocolo es, va oreja a oreja una vez. Entonces, empieza otra vez en la parte que empezó el primer pase y otra vez. Entonces, más cerca al párpado, más eficacia que va a tener. Entonces, si tú tratas aquí y no tratas el párpado, va a ser como 20% de los pacientes van a estar mejor con su ojo seco. Pero, si cerca más y más y más al párpado, más potencia. Entonces, eso es muy importante porque cuando enseño a los doctores a hacer esto, tienen un poquito de miedo a ir al párpado. Entonces, eso porque tengo mis settings en la máquina para que tú puedes con confianza ir al párpado. Entonces, no va a hacer daño. Y la otra cosa que tienes que recordar es que una persona que tiene pigmento en su piel, tú vas a dar menos energía. Entonces, si alguien es blanco como esa jaqueta, va a necesitar más energía. Si alguien viene que tiene un poquito de color en su piel, menos energía. Y eso porque personas con color, ellos van a absorber esa luz más que alguien que no tiene pigmento en su piel. Entonces, si alguien, si tú haces un pass o un shot, un pulsa y el paciente se brinca y dice, oh, y se duele. Entonces, es usando demasiada energía. Entonces, esto no es una cosa que más energía es mejor que menos. No funciona como así. Entonces, si el paciente tiene dolor, baja la energía. No debe doler. Entonces, mis doctores de la clínica de nosotros fueron a una conferencia y alguien estaba hablando de IPL. Y el doctor estaba diciendo, sí, duele mucho y a mis pacientes no les gusta, pero damos más y más energía. Y eso no es como usar el IPL. Es un balance que demasiado poder puede ser daño. No, bastante poder no va a tener resultados buenos. Entonces, todo eso está, hacemos esto para 20 años. Todo eso está en la máquina. Tú haces mi energía y mi protocolo y va a tener resultados muy buenos. Ahora, en la clínica de nosotros, 97% de los pacientes que vienen para ojo seco, porque tenían glándulas de disfunción de los Mibum, son mejor después de su tratamiento. Mejor en síntomas y mejor en tear breakup time. Ahora, hay doctores que dicen que no hace expresión de las glándulas y eso es muy falso. Tú puedes hacer IPL y no hacer expresión, pero va a tomar mucho más tiempo para que tus pacientes estén mejor. Y es la anatomía de estas glándulas, que es diferente que otras glándulas. La glándula de los Mibomian Glands es como un test tube, como un tubo. Y adentro de este tubo tiene, déjame ver si tengo una foto. Bueno, vamos a, voy a explicar eso, pero voy a explicar más de eso en algunos minutos, pero tiene que expresar las glándulas. Detrás, detrás. Ok, entonces, ¿qué es IPL? Entonces, no es un laser, es un tubo de gas y ese gas es zinangas. Si recuerdas química, el zinangas es un gas muy estable. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos IPL? Es, damos electricidad a este gas. El gas se pone instable, pero es un gas muy estable y cuando va a estabilizar, tú tienes luz de ondas de 500 hasta como mil. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Es ponemos un filtro para bloquear esas ondas que no queremos y el filtro que es, y eso es otra cosa. Los doctores están usando filtros, en la misma conferencia que mis optometristas fueron, la persona estaba diciendo que usa un filtro de 640. Eso es falso. Eso es falso. El BIM con estudios que nosotros hicimos, la onda más importante para las glándulas de amibum es 600 hasta 700. Queremos el rojo, queremos más rojo, no queremos bloquear el rojo. Entonces, cuando tú pones un filtro de 640, está bloqueando el rojo y tú vas a ver que tus resultados van a ser más bajos. Entonces, cuando yo uso un filtro de 590 es porque quiero el máximo rojo que puedo coger con ese pulso. Y la otra cosa que queremos hacer es más pulsadas porque esto es el piel fino del cuerpo. Entonces, no queremos toda la energía en un pulso porque eso va a hacer daño a las glándulas y va a hacer daño a esta piel. Entonces, queremos cortar esa energía con muchos pulsos. Y la otra cosa es que vimos que 10 joules, si tú bajas más de 10 joules, no va a tener ningún efecto en las glándulas. Entonces, hay compañías que tienen un piel que es muy barato y para que no quema el piel del párpado, bajan la energía menos que 10 joules. Y eso no va a funcionar. Y eso no va a funcionar. Entonces, con el protocolo que yo tengo, una persona que tiene mucho pigmento en su piel, ella va a tener 10 joules. Una persona que no tiene, que es blanco como esa jaqueta, va a ser 14 a 16 joules. Entonces, no necesita usar más energía que eso para mejorar las glándulas del Mibom. Entonces, un mecanismo de acción es que esa luz de 600 va a penetrar el epidemis y ir a las taranjactesias y colgada la sangre. Ahí, esa luz ve el oxyhemoglobin y entonces cierra esa taranjactesia. Y eso es una de las razones por qué IPL funciona, un mecanismo de acción. Y cuando eso pasa, tú vas a tener calor y más temperatura en el dermis. Entonces, lo que eso va a hacer es abrir la glándula y también este Mibom, que está como pasta de dientes, que está muy duro, con ese calor va a tener viscosidad más bajo y eso te deja expresar las glándulas. Entonces, estos glándulas no podía expresar antes que el IPL. Entonces, tú tienes muchos tratamientos ahí que pueden calentar las glándulas. Por ejemplo, lipoflow. Lipoflow, la temperatura en el dermis, en las glándulas, va a ser 43 células. Pero cuando tú haces un IPL, la temperatura es 51. y alguna vez es más. Entonces, esto es el mejor modo para expresar las glándulas. Entonces, y voy a enseñar esto también, pero otra vez, estos glándulas son como un tubo. Entonces, si tú no lo expresa después de hacer un IPL, en media hora o una hora, esa pasta de dientes va a regresar como pasta de dientes. Entonces, tú tienes una oportunidad para sacar todo ese Mibom abnormal en ese tiempo después del IPL. Es mejor hacer eso. Deben dejar este Mibom que está abnormal para bloquear las glándulas. Y eso porque expresamos. Entonces, hicimos IPL sin expresar las glándulas, pero tomó mucho más IPL para ver los mismos resultados. Entonces, si quieres, el protocolo es cuatro tratamientos. Hacemos un tratamiento cada dos semanas. Tú puedes esperar un mes si quieres. Pero me parece que dos semanas hasta un mes es el mejor tiempo para hacer el segundo tratamiento, el tercer y el cuarto. Hicimos estudios. Esto no es un tratamiento que tú puedes hacer una vez y la paciente va a ser normal. No funciona como así. Y va a ser, voy a enseñarte otro mecanismo de acción porque va a explicar por qué tenemos que hacer cuatro tratamientos. Entonces, con tiempo, tú vas a ver, y esto es otra razón para hacer expresión. Tú puedes ver si el paciente está mejorando. Entonces, yo digo a mis pacientes, entonces, tú tienes un problema muy severo, entonces, tus glándulas están produciendo pasta de dientes. Cuando tú mejoras, va a ser más como mantequilla, pero el normal es como aceite de oliva. Entonces, tú ves en eso, en el primer video, ese paciente tenía pasta de dientes, estaba blanco, muy duro. Con tiempo, en el protocolo, tú vas a ver, cuando tú expresas las glándulas, que vas a parecer más como mantequilla. Eso es mejorando y finalmente están produciendo como un aceite normal. Otro mecanismo de acción es que EPL puede matar microorganismos. Entonces, esto es un estudio que estamos haciendo con un doctor en China que tiene estos, él puede tener videos de Demodex. Pero EPL es un tratamiento para matar microorganismos. Entonces, hay muchos hospitales en Estados Unidos que están usando el Xenex Robot, que es una máquina de EPL que pone en un cuarto, cierre las puertas del cuarto y EPL, el cuarto entero, mata todos los microorganismos y saca el robot y ponlo en otro cuarto. En vez de tener un Kleenex o algo para limpiar, limpian con el Xenex Robot. En EPL, mate el Demodex. Entonces, si tú estás haciendo EPL en el párpado, va a matar a ese Demodex que están... Ok, entonces, el mecanismo de acción más importante, yo creo, de EPL es el... Y tú vas a oír este término más y más, photobiomodulation. Que estos luces hagan algo a la marocandria para que la marocandria de las células funcione mejor. Y hay muchos tratamientos en medicina ahora que está usando luces para tratar enfermedades. Y uno es Lumathera, que está usando infrared para pacientes que tienen AMD, echando infrared luz, infrarrojo luz a las células de la retina para estos pacientes con AMD para mejorar. Y esto es un tratamiento que está aquí en Europa. Pero hay muchos tratamientos que está usando luz para mejorar las células y mejorar la marocandria. Entonces, estéticas, usamos rojo para estimular collagen. En ortopedia, está usando infrared para mejorar después de una operación o después de un juego eléctrico. Y el mismo con EPL, estimulando las células del meibomium gland. Ok, entonces, esto es un paciente típico. Entonces, hay dos modos para ver si un paciente está mejorando. Uno es expresión de la glándula para ver qué está produciendo. Pero el otro es mira el párpado. Y esto es típico. Un paciente viene porque tiene el ojo seco, las glándulas no están funcionando y tú ves que está perdiendo sus pestañas y tiene telangiectesias. Y tú ves que tiene señales de temodex y bleferitis. El párpado está inyectado. Entonces, esto es un paciente que vino a la clínica porque estaba teniendo el ojo seco. Y después de dos tratamientos, vemos que estamos cerrando esos telangiectesias. Tú puedes ver que ahora las glándulas están produciendo aceite y su párpado está menos hinchado. Y sus pestañas están mejorando también. Y eso es típico. Entonces, las cosas que yo veo ahora para ver si la paciente está mejorando es preguntar a la paciente si está mejorando, si el ojo se siente mejor. Pero hago tear break up time y ve que estoy expresando de las glándulas y ve los párpados. Esas son las cuatro cosas que creo que es más importante ver en estos pacientes. Y un tear break up time lo hacemos antes que empezamos el IPL y después del cuarto tratamiento. Y muchas veces lo veo un mes después de su cuarto tratamiento y hago esos estudios. Entonces, todos los mecanismos de acción, matamos el bacteria y demodex, calor y expresión, cerramos los telangiectesias normales, desmuñen los mediadores inflamatorios en la piel y esta fotomodulación. Entonces, esas luces hacen algo a la marocándida para que la marocándida mejore. Una cosa más que va a ser otro mecanismo de acción, cuando hacemos estos tratamientos IPL y CO2 laser, todos estos tratamientos que hacen calor en la piel, pero no quema la piel, lo que va a pasar es que tú vas a tener más de estos heat shock proteins. Y hay muchos, pero el heat shock protein que es más estudiado es el heat shock protein de 70 y que el heat shock protein hace que mejora las células. Y eso porque cuando alguien va para un CO2 laser y tú ve que la cara está un poquito rojo por la calentadura, pero en dos semanas su piel está mejor. El mismo con IPL. Tú estás haciendo IPL, puede ser que el piel está un poquito rojo, pero dos semanas después de eso, ve que el piel está mejor. Tengo muchos pacientes que vienen para el ojo seco, para IPL y me dicen después del segundo IPL, mi piel está mejor, tú puedes hacer IPL en el cara entero. Eso porque estaba diciendo en el principio, haga el tratamiento para el ojo seco, oreja, oreja, pero muchos de esos pacientes van a querer que tú trates el cara entero y eso es una situación que tú puedes cobrar un poquito más para el tratamiento. Entonces, esos mismos pacientes, y eso porque tenemos un clínico estético, entonces dicen, oh, me gusta cómo mi piel es, hay otras cosas que tú tienes en tu clínica. Y decimos, sí, tenemos un CO2 laser, tenemos cremas que tú puedes usar para mejorar el piel. Entonces, IPL es un buen modo para empezar haciendo estéticas. Y tener estéticas en tu clínica. Ahora, si tú no haces eso en tu clínica, tú estás diciendo, oh, no, solamente quiero usar el IPL para el ojo seco. Pero con tiempo, tú vas a ver, tú vas a usar el IPL para más. Tengo tres niñas y todos tienen un poquito de acne. ¿Es acne en español el mismo? Y los tres van a la clínica para el IPL, para bajar su acne. Entonces, si no hacen su tarea o no lavan los platos, o dicen, ok, no IPL. Tú no vas a hacer eso, yo no voy a hacer algo para ti. Pero tú vas a ver eso, que un paciente va a decir, oh, tengo una niña que tiene acne, tú puedes usar el IPL en mi niña. Y tú dices, sí. O tengo una mancha aquí. Está haciendo el IPL para el ojo seco y dicen, oh, tengo un poquito de mancha aquí. Tú puedes usar el IPL en esa mancha. Y tú puedes decir, sí. Y cobramos un poquito más, porque es un poquito más que estamos haciendo. En la clínica de nosotros, aprendemos el IPL y el día entero alguien está usando el IPL. Si yo no estoy usándolo para ojo seco, mi esposa está usándolo para rejuvenación de la piel o tenemos empleos que está usándolo para cualquier cosa. O sea, para un parte de la cara que tiene un descolos... Ok. Sí, tú puedes, si tú tienes alguien con... Lo llamamos age spots. Que es demasiado sol y tiene un poquito de manchas. Manchas, manchas. Entonces, esto es una tecnología que cuando tú lo empiezas, tú vas a ver que es una cosa que está usando el día entero. Para ojo seco, para manchas, para acne, para rejuvenación. Tenemos muchos... Mi esposa trata a los cheerleaders. ¿Cómo se dice? ¿Un equipo tiene cheerleaders? ¿Cómo se dice? Sí, los animadores. Sí. Entonces, ellos vienen, tienen un juego el viernes y vienen el lunes para un IPL. Y hacen un IPL, ponen un poquito de crema de vitamin C y el viernes su cara está brillante. Y eso se llama un lunchtime IPL, photo facial. Lo llamamos uno, un photo facial. Entonces, todas esas cosas que hace calor en la piel, tú vas a tener este heat shock protein y va a hacer que las células funcionen mejor. Entonces, la diferencia del luminous IPL y los otros IPL es que este luminous IPL es como cuatro generaciones de IPL. Muchas de las IPLs que están en la sociedad ahora son muy baratos y yo digo que es primera generación. Lo que pasa con esos IPL en la primera generación es cuando tú estás haciendo esa pulsada, esa pulsada no está constantemente en la energía que quieres. Entonces, también, el más que tú haces, usa esos IPLs, menos y menos poder te va a dar. Por ejemplo, cuando yo empezó con IPL, en la primera generación de IPL, si un paciente vino para un tratamiento y yo puse un 10 joules, entonces, digo a ese paciente, regresa en un mes y tengo 10 pacientes después de ese tratamiento. En un mes, cuando ese paciente regresa y yo pongo 10 joules en el IPL, va a darme 9 joules. Entonces, en seis meses, ¿qué pasa? Es que la energía que esos IPLs te están dando es menos y menos y menos. Y qué tenía que hacer es, en mes uno, cuando yo tengo mi IPL, 10 joules. Entonces, en mes dos, sabía que no iba a tener tanto poder como antes, entonces 12, 14. Entonces, si tú ves en el primer año el chart de nosotros en pacientes, un paciente podría tener 10 joules un mes y 18 joules en seis meses. Entonces, no está constante el poder. Y eso es muy importante porque si va a tratar el párpado, tú no quieres equivocar con la energía que está poniendo en el párpado. Puede, si está usando un IPL para rejuvenación solamente, entonces eso no es tan importante. Pero cuando yo estoy enseñando a los doctores que tú vas al párpado para resultados mejores, entonces tú necesitas la energía cierta para hacer ese tratamiento. Entonces, las ventajas de Luminous M22 Optima, niveles de energía constantemente, también tiene ese chiller plate. Porque esta parte de aquí está frío, entonces en vez de quemar el piel cuando está usando el IPL, porque tiene esta parte frío, no va a tener el piel quemado. Y eso es importante también cuando está tratando los párpados. Y finalmente puede controlar la influencia, el pulso y el filtro, si está usando el IPL para más que el ojo seco. Muchos de los IPL ahora que veo dicen que tiene que cambiar para no bajar la energía que están haciendo, te están cobrando para cambiar el bulbo en el IPL. Pero cuando tú compras un Optima, tú tienes 100, 1000 pulsas en cada, entonces eso va a durar muchos años usando el IPL sin cambiar nada. Y ahora hay muchos estudios y no solamente en mi estudio, hay muchos estudios diciendo que IPL mejora el ojo seco. Ok, entonces, en principio estaba hablando del interleukin-17. Entonces, hay un grupo en Singapur que está en estos 10 años, estaba estudiando todos los mediadores inflamatorios en el ojo seco. Y ven que el mediador inflamatorio más específico es el interleukin-17. Entonces, ¿a dónde consigue este interleukin-17? Es un T-cell, va a un T-helper cell y te da interleukin-17. Y eso es importante porque miren las tres gotas que tenemos para el ojo seco. Y no sé si tú tienes aquí en Europa, pero tú tienes en Estados Unidos Restasis, Zydra y ahora Sequa. Creo que en Europa tú tienes Icurvis, ¿verdad? Icurvis, y eso solamente no tiene. Pero todas las gotas que están aprobadas para el ojo seco son, atacan el T-cell. Entonces, el ojo seco no es un problema del prostaglandins, es un problema del T-cell. Entonces, necesita para el ojo seco tratamientos que ataca el interleukin-17. Entonces, un estudio que nosotros hicimos, que estaba publicado en AJAO, fue analizando el interleukin-17 después de EPL. Y lo que hicimos es tratamiento con EPL y tratamiento en el otro ojo con luz solamente, no EPL. Y vimos tres cosas, interleukin-6, interleukin-17 y prostaglandin. Y que aprobamos es que EPL baja el interleukin-17 en el ojo. Entonces, sabemos que en estudios del piel, que EPL baja el interleukin-17 en el piel. Y este estudio enseña que EPL baja el interleukin-17 en el ojo también. Y eso es muy importante. Entonces, el M22 lo puedes usar para rosacea. Si tú tienes un paciente que tiene un joriolam, tú puedes tratar ese joriolam para sacarlo. Si es un chalazian y tienen una cicatriz para muchos años, no va a hacer mucho con eso. Pero si tú tienes alguien que tiene algo reciente, que uno o dos o tres meses, tú puedes tratar ese joriolam o chalazian con EPL y puede mejorar eso. Puedes usarlo para rejuvenación de piel, puedes usarlo para acne rosacea y puedes usarlo para manchas también. Entonces, hay muchas EPLs ahí, pero estoy diciendo, mira, esto es un teléfono y esto es un teléfono. Y esto es un EPL y estos son EPLs. Entonces, esto es primera generación de EPL, esto es cuatro generación de EPL. Esto es un teléfono primera generación y ahora tenemos un teléfono de ocho, nueve o diez, o ahora once creo, con el Apple. Tengo un patent para los tratamientos de luz para el ojo seco. Y estoy enseñando esto para decirle que hay muchas compañías que quieren coger mis estudios y mi patent y usarlo para decir que tiene un tratamiento de ojo seco. Entonces, hay una compañía que está usando un face mask de LED. Hicimos estudios de LED para el tratamiento de ojo seco. Y hicimos luz directamente. También hicimos luz con una máscara. Y el problema con las máscaras es que esa luz no puede penetrar hasta las glándulas MIVAM si no lo tiene en la piel. Entonces, tú puedes tener una máscara con poder y las máscaras que tienen no tienen mucho poder. Pero tú puedes tener una máscara, pero no va a ser mejor que poniendo la luz aquí. Entonces, empezamos. Esto fue el primer LED que usamos. Entonces, hicimos estudios con tres diferentes LEDs. Infrared, blue y red. Presentamos y tenemos un estudio usando red. Y el tratamiento que Alcan tiene, este ILUX, este luz solamente caliente, no es un LED que tiene un luz que penetra el piel. Solamente esto es calentar el párpado y expresar. Entonces, cuando alguien te quiere vender una máscara, dile que no. Y tenemos una de las tecnologías que nosotros usamos en la clínica y tú lo vas a ver. Y la pregunta que muchos doctores dicen es, ¿por qué tan chiquito? Es que los LEDs, tú puedes comprar un LED que es 10 centavos o tú puedes comprar un LED que cuesta como 40 dólares. Y es el poder. Entonces, una máscara, si alguien fabrica una máscara y ponen el LED que deben poner para el poder que necesita para cambiar la piel y cambiar esto, Esto, esta máscara va a ser como 15 mil dólares para producir una máscara que está poniendo... Esto produce 3 joules. Entonces, IPL 10 a 16, esto produce como 3 joules. Si tú ponías estos LEDs en esta máscara, va a costar 15 mil dólares por máscara y no lo hacen. Y eso, ¿por qué teníamos que poner esto? Porque cobramos al paciente 500 dólares para uno de estos aparatos. Entonces, él pregunta, ¿puede ponerlo como gafas? Sí, lo puede poner, pero te va a cobrar 10 mil dólares para hacer eso. Entonces, y eso funciona muy bien y a los pacientes les gusta. Otra cosa que estamos enseñando con IPL es, tú puedes tener glándulas que no existen, pero mi idea es que estos glándulas no es que se están desparacidos, pero para siempre es que son dormant, que si tú da energía y tú da fotobiomodulación, tú puedes regresar estos glándulas. Y qué pasa con, y esto es un estudio que estaba publicado, qué pasa cuando tú tienes una disfunción de la glándula, es que en debes del MIVAM, viendo arriba, qué pasa es va para abajo, 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 y se cierre. Pero está ahí y no lo ves, pero hay una glándula ahí. Entonces, eso es otra razón para hacer expresión de la glándula para que tú puedes sacar todo ese MIVAM abnormal para que la glándula se pueda regresar. Entonces, hicimos muchos estudios para el párpado de arriba. El párpado de arriba es más difícil que este párpado, y la razón es que tú tienes el orbital bone aquí, el hueso del orbital aquí. Y cuando tú pones energía con IPL, qué pasa con esa energía, se va como así. Entonces, si yo pongo un punto de IPL aquí, esa energía va como así. El problema con el párpado de arriba teníamos, es que no tenía mucho espacio para energía, se podía salir. Entonces, teníamos que bajar la energía y bajar la energía hasta el punto que no estaba mejorando las glándulas. Entonces, tratando el párpado de abajo, esa energía está viendo arriba, hasta el párpado de arriba. Pero estamos jugando con tips que son diferentes para hacer el párpado de arriba y tenemos un tip que usamos para el párpado de arriba. Tú no tienes ese tip, pero hoy te voy a enseñar un modo que tú puedas usar el tip que tú tienes para hacer el párpado de arriba. Creo que solamente hay 10% de pacientes es que tiene un problema en el párpado de arriba que necesita más tratamiento que solamente haciendo el párpado de abajo. Pero, si tú tienes un paciente como así, tú puedes tratar el párpado de arriba y te voy a enseñar cómo hacer eso. Y eso es el tip que usamos, que es como un lápiz. Y tuve que ver el video aquí haciendo el tratamiento. Entonces, ese tip está como un lápiz muy pequeño, entonces es perfecto para el párpado de arriba porque tiene espacio para la energía, se puede dispesar. Entonces, hago operación de catarata y LASIK también. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene el ojo seco, yo hago un tratamiento con IPL, espero dos semanas, hago el segundo tratamiento de IPL y hago la operación después de eso. Entonces, con dos tratamientos de IPL, tú puedes mejorar el ocular surface para que ellos puedan tener la operación sin tener problemas. Entonces, después de la operación, si tiene el ojo seco, yo espero como un mes después de la operación y entonces lo hace un otro tratamiento si lo necesita. Si hacemos el diagnóstico y creo que hay un problema con eso, esas medidas, entonces espero hasta el segundo tratamiento para hacer las medidas otra vez. Entonces, si va a tener catarata y necesito medir el estigmatismo o necesito medir el estigmatismo con LASIK, yo hago dos tratamientos y hago las medidas otra vez para ver si hay cambiado antes que yo haga mis calculaciones para la operación. Es un caso interesante. Tengo más pacientes como así, niños que vienen que tienen el ojo seco tan malo que no pueden abrir los ojos. Esto fue una niña que tenía 10 años. Fueron a... Sus padres lo trajeron... Fueron a cinco otros oftalmólogos en el país entero y no lo podía viudar. Ella no podía ir a la escuela porque no podía abrir los ojos. Tú puedes ver, tiene acne rosacea, sus glándulas estaban tapadas, no tenía un tear breakup time, no podía abrir los ojos. Eso después de un tratamiento solamente. Entonces, bajamos la inflamación del piel y bajamos la inflamación de los ojos y podía abrir los ojos. Ahora es 10 años que ella viene a la clínica para su IPL. Tú ves, si ella tiene su rosacea, es mejor que cuando... Antes del IPL está mejor. La cosa muy interesante es, ella tenía panos que estaba al central y creía que iba a necesitar un transporte de coña, pero con tiempo, con bajar la inflamación que está pasando, es esas... Este pan es estar regresando con tiempo. Ok, algunos puntos. Con más edad, más tratamientos. Entonces, muchos de los pacientes solamente van a necesitar cuatro tratamientos. Pero si tú tienes un paciente que es muy viejo, como 70 años, tiene disfunción muy severa, ese paciente va a necesitar más tratamientos. Él tenía un paciente muy malo y ella tomó 10 tratamientos en a row, 10 tratamientos hasta que las glándulas estaban funcionando y ella podía abrir los ojos. Y ahora, ese paciente viene cada cuatro meses para mantener sus glándulas. glándulas. Entonces, el más joven la paciente, menos tratamientos de mantener sus glándulas van a tener. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente post-LASIK que solamente tiene... es 25 años y solamente tiene que venir cada año y medio para un IPL. Pero tengo pacientes que vienen cada tres meses o cuatro meses porque tienen glándulas tan malo. va a tomar como cuatro tratamientos... Si tú tienes un paciente que tiene mybomian gland dropout, que no ve... si tú haces mi biografía y no ve que tiene glándulas, estas glándulas no van a regresar en uno o dos tratamientos. Va a tomar como cuatro al mínimo para ver glándulas que son muertos, que no están allí para regresar. Cuando hace el tratamiento, muchas de las cremas que personas están usando ahora tiene un retinoid en él. Si tú ves una crema que dice revitalación o rejuvenación de la piel, va a tener un retinoid. Entonces, yo digo a mis pacientes que paran esas cremas antes que hacemos el tratamiento. si están allí en ese día y están usando esa crema, digo, pare, pare, después de eso vamos a hacer el tratamiento hoy. Es que puede pasar es, tú puedes tener mucho que dice cell turnover, que es el IPL está haciendo eso que el retinoid está haciendo. Entonces, si tú tienes IPL y retinoid, lo que puede pasar es que el piel se puede irritar y demasiado cell turnover. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo de usar? Si, si está usándolo y viene ese día para un IPL y encontramos que están usando una crema, usamos el IPL y lo hicimos para el crema. Entonces, él puede, ellas puede dejarlo cuando estamos haciendo el IPL. el mismo. Tiene que parar si se puede dar después. ¿Cuánto tiempo hay después? Yo no he estado usando esto. No lo usa. Yo prefiero un omega 3 en vez de usar un tetracycline y el retinoid, ellos pueden usar su crema después que acabamos el IPL tratamientos. Pero hay cremas que tiene vitamin C o grapeseed extract o alfa hydroxy. Esos, ellos pueden usar. Es que no pueden usar las cremas que tiene retinoid. Se pueden continuar su I-Curvus si quieren. quiero que usan menos gotas. Uno de los problemas de las gotas que ellos usan tiene boric acid. Si tú ve, cuando un paciente viene, mira sus gotas, tú vas a ver que muchas gotas tienen boric acid. Boric acid es la misma cosa que ponen para matar cucarachas, para matar ratones. Boric acid estaba usándolo antes para un preservativo, pero ahora usa boric acid para regular el pH de una gota. Es un modo muy barato para regular el pH. Pero el problema es que estos pacientes están usando estas gotas seis, siete, ocho veces al día y que está pasando es está irritando el coño. Boric acid boric. Entonces, muchas de las gotas de glaucoma sí tienen BAK, pero la otra cosa que está haciendo daño al frente del ojo es el boric acid porque lo está usando cada día. Y hay muchas lágrimas artificial que también tiene boric acid. Entonces, estoy hablando con las cooperaciones diciendo, mira, saque el boric acid porque estos pacientes están usando estas gotas seis, siete, ocho veces al día y está haciendo daño. Entonces, cuando estas medicinas de glaucoma solamente oigo que personas están hablando de BAK pero hay gotas que no tienen BAK para glaucoma y está haciendo la misma cosa en el frente del ojo y es porque es boric acid. Si tiene plugs, yo lo dejo pero después que mejoran las glándulas entonces hablo con el paciente para quitarlo. No hago lid scrubs. Tengo otra cosa que estamos usando para limpiar los párpados, hyaluronic acid porque limpia los párpados y limpia las pestañas pero también moisturiza como se dice eso, hydrate. porque demodex le gusta piel matado o piel seco entonces si tú puedes hacer eso con el piel y mejorar el piel entonces va a tener menos demodex y tiene que proteger el piel del sol después de hacer un IPL ellos pueden poner un gorro o poner algo para bloquear el sol hay que ponerse crema para doctora si si después una semana porque cuando estás haciendo cuando tú haces un IPL tú estás quitando el epidermis del piel entonces si todo que tú pones en el piel va a ser más intensivo entonces si después como cuando estamos haciendo un IPL para rejuvenación del piel hacemos un IPL y le damos vitamin C o le damos grapeseed extra y eso porque el piel está brillante después de cuatro o cinco días porque cualquier cosa que tú pones en el piel después de un IPL el piel se absorbe más de esa medicina o cualquier cosa que está poniendo porque no tienes un epidermis es como un microdermabrasion quitando el epidermis del frente del piel ¿es un protector total o cualquier crema? Nosotros usamos algo con zinc porque bloquea el sol zinc y los otros que hay hay un movimiento ahora que no quieren que usan las químicas que estaban usando antes para proteger el sol porque está matando los peces es una cosa aquí en Europa porque es una cosa grande en Estados Unidos ahora pero zinc es la mejor cosa tu ves zinc cuando tuve los los salvadores en la playa esa cosa crema blanco pero ahora tenemos zinc pero tiene un colorante para que lo puede poner y bloquea pero no parece blanco como antes una cosa esto no es de IPL pero tú tienes un paciente que tiene años en años de inflamación del ojo hace el IPL y sigue teniendo conjuntivocal y yo hago este video se va no yo digo muchos pacientes que si tienen ese conjuntivocal después que yo arregla sus glándulas que está pasando es cuando está parpadeando está parpadeando en este en este conjuntivocal entonces el mejor modo y muy fácil para quitar eso es darle un poquito de lidocaine inyectar en el contract coge cautery y hago un cautery de eso tú puedes ver lo hizo ahí y voy a estar haciendo eso aquí esto es un video no sé por qué no está saliendo pero pero esto es un paciente después de haciendo este tratamiento entonces cuando está parpadeando está parpadeando glándula a glándula en vez de en vez de parpadeando en este conjuntiva y luego perdés pero ¿se pega un disuco o no si no lo cortas solo se le trae no 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 hubo puntos yo traté muchos modos para tratar esto y esto es el más fácil y ahora después que yo lo trato como así ellos no tienen que tener un patch tampoco entonces la cosa más importante en ese hay un video en youtube si quiere ver pone toyos en conj clases y tú puedes ver el video entero pero la cosa más importante es no va a la conyectada que está que tú puedes ver solamente va debajo del párpado y cuando tú haces ese cautery se va coger esa piel de aquí y ponerlo ahí y ahora no estamos haciendo un patch tampoco yo hago esto darle gotas y ellos se pueden salir y en una semana está curado 1% lidocaine with epinephrine 1% lidocaine with epinephrine y eso es todo y el tratamiento entero está en youtube si tú puedes ver pero mejor que puntos mejor de un graft mejor de todo es muy fácil y los pacientes no tienen problemas después del tratamiento no quejan hay pacientes que tienen tu cura su disfunción de las glándulas pero tiene dolores del ojo siguiendo hay dos modos de tratar eso ahora uno es dompes oxervate tú tienes oxervate aquí en europa no o prp platelet plasma coger el sangre de un paciente y en vez de autologous serum prp entonces la diferencia de autologous serum en prp prp tiene 20 veces el factor de crecer del nervio que autologous serum entonces hacemos una gota y ellos usan esta prp gota para dos meses y muchos de los pacientes dolores que estaban teniendo en el frente del ojo se sale que pasa con estos pacientes es que con inflamación del ojo para años y años en años cambia el nervio de la cornea y estos nervios están muy sensitivos de todo entonces necesita algo para rejuvenar esos nervios entonces usamos hay una gota ahora de una compañía que se llama Dompe que es Nerve Growth Factor Observate es el nombre de ese o usar PRP y hacemos esto en la clínica producimos el PRP con esta máquina aquí el genius esto también es en YouTube todas las cosas que estoy hablando te puedes ver en YouTube entonces ponen en YouTube Toyos PRP eye drops tú puedes ver un un charla de esto y tú puedes ver cómo yo lo hago mucha gente me pregunta qué necesita para hacer una clínica de ojo seco tiene que tener mucha información porque muchos de los pacientes que tiene ojo seco están haciendo saliendo muchas cosas en el internet y cuando vienen van a tener mil preguntas y para tener confianza para ellos tener confianza en ti tú tienes que tener esas respuestas para todas esas preguntas entonces yo escribí este libro dry disease treatment in the year 2020 hace cuatro años que he publicado este libro pero estaba hablando de cosas que yo creí que va a estar en estos años y muchas de las cosas que estaba hablando hace cuatro años están aquí ahora pero puede empezar con este libro y leer mucho para hacer eso va a ser una de las cosas que va a hacer un clinical de ojo seco con éxito entonces tiene que educar tus empleos de ojo seco también si tu empleos no está pensando en ojo seco entonces tú no vas a ver esos pacientes todos mis empleos cuando técnicos están hablando con los pacientes hacen preguntas del ojo seco y tú vas a ver que voy a clínicas y dicen yo no tengo pacientes con ojo seco si tú no tienes pacientes de ojo seco no está preguntando de ojo seco entonces es importante que los empleos está pensando en el ojo seco estos pacientes toman mucho tiempo no es tú puedes entrar en el cuarto hablar con ellos para un minuto y salir ellos tienen muchas preguntas tú tienes muchos tratamientos que tú tienes que explicar IPL mira estamos una hora hablando de IPL piensa un paciente que no tiene información de medicina o no son doctores tú tienes que hablar con ellos y simplificar todos estos tratamientos y su problema ellos no saben que es el problema saben que tienes un problema con los ojos y no saben que es ojo seco tú puedes comprar este libro en amazon.com todo el dinero de este libro va a pacientes que no tienen dinero para hacer tratamientos yo no coge ningún dinero para este ok eso es todo gracias gracias